Que le dé candela, cansa garrida de la, que le dé candela, candela, que le dé candela, candelida de la, que le dé candela. A no termines con tiempo, vivo en la secundaria, con un plato entre las manos, y a mi suerte se llame, con mi voz entrecocada, aburriendo a la cura, yo le diré, amiga mía, que le dé candela, como la gallina, porque suele ser muy dura. Que le dé candela, cansa garrida de la, que le dé candela, oiga, yo soy de buen comer, y nunca he sido cobarde, le digo a casa gallina. Que le dé candela, candela, que le dé 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 candela. ¡Gracias! 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 Niño, ya cuando ustedes quieran. ¡Gracias! Candela, quiere decir Candela, aunque tenga buen candelito, mira, a mi señor no me pasa lo mismo. Candela, quiere decir Candela, habla de la coleña, oye, porque está jura. Candela, quiere decir Candela. Candela, quiere decir Candela. Candela, quiere decir Candela. Candela, quiere decir Candela, quiere decir Candela. ¡Dale, Ike, dale! ¡Dale, caña, Ike, dale! ¡A la gallina vieja yo! Yo creo que necesito una copita de vino también, ¿eh? ¡Ay, yo también!